Feliz de poder platicar contigo y de verte tan glamurosa, muy en tu personaje, que quiero que me platiques de Lucía San Clemente, que pues al final sé que es una mujer que tiene lo suyo, es un personaje que ha sido un reto muy diferente de lo que has hecho en tu carrera, ¿correcto? Así es, Jimena, así es, soy el primer antagónico en mi carrera, muy feliz de este nuevo reto, muy feliz de estar en esta gran producción, en una historia tan espectacular como lo es Café, en una historia tan emblemática para nuestro país, muy feliz, honestamente, interpretando a Lucía San Clemente, una mujer independiente, una mujer ejecutiva, algo muy diferente a lo que tenía siempre y a lo que el público estaba acostumbrado a ver también en estos últimos cuatro años. No, Sebastián, te dije, estoy cansada de lo mismo. No quiero que vuelvas a buscarme, ¿oíste? Oye, Carmen, y precisamente como tú lo dijiste, es una historia muy emblemática, Café con Aroma de Mujer, aún lo seguimos recordando, la versión original, y te toca ahora, pues, hacer esta versión que es más actual para el público más joven que no conocen esta historia. ¿Cómo te sientes de tener este compromiso? Pues es una responsabilidad muy grande, te tengo que decir, es una responsabilidad muy grande, pero tampoco pretendemos con esto ni superar, ni igualar la versión original, esa versión es una versión espectacular, o sea, yo digo que esa versión es espectacular, nosotros vamos a hacer nuestra propia versión, solo espero que el público de verdad se dé la oportunidad de disfrutar de esta nueva versión, que como lo hemos venido diciendo, tiene un nuevo sabor. O sea, X, X, ¿quién es esta? Es que no solo es X. Mi querida Carmen, ¿y a ti cómo te gusta el cafecito? Me gusta suavecito, no me gusta tan, 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 tan fuerte, me gusta con azucitar, me gusta dulcecito, cuando me toca tomármelo sin azúcar, me lo tomo, pero como, y ya. Sabes que a mí me gusta justo como a ti, pero estoy segura que este café con aroma de mujer nos va a dejar con amargo, con dulce, con suspenso, va a tener una gran historia que de verdad no puedo esperar ya a verla. Lucía, mira, yo conocí otra mujer. Ay, hasta me emociono porque de verdad esta historia yo creo que todos la tenemos muy bien en la mente, los que vimos esta, pues la original y ahora tener esta nueva versión con el guapísimo de William Levy, con todo lo maravilloso que está pasando en este nuevo elenco.